¿Cómo se sabe mi sensación? ¿Cómo se sabe mi sensación? Iniciativa que no responde a la realidad y que tiene que ser por lo menos revisada y estudiada y, en un parlamento abierto, escuchar a las partes de tal forma de que puedan tener el análisis desde el sector privado, apuntó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, para el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Las contradicciones entre los legisladores de Morena y el presidente electo están generando una incertidumbre innecesaria a días de que inicie el nuevo gobierno lo que tiene inversiones detenidas. ¿Cómo se sabe mi sensación? A nivel local, y los cambios de gobierno siempre son un factor de incertidumbre. Estamos a unos pocos días de que la nueva administración tome las riendas del país estamos encontrando voces encontradas, eso crea totalmente incertidumbre. Hasta la fecha todos están esperando a ver qué pasa, dijo Frédéric García, presidente de Consejos de Empresas Globales. Añadió que la principal preocupación de los empresarios globales es en el sector energético. Punto. Fueron entrevistados en el marco de la presentación de la Plataforma de Indicadores México 20 a 30 la Cuarta Revolución Industrial, elaborado el CIDE, con información de Guadalupe Flores TFO.